Desde un vuelo directo de Robo a Cancún Solamente les puedo dar un pequeño apolotipo Sin importar que lo que te haya pasado últimamente Por muy malo que pienses que haya sido Agradece la experiencia Recuerda solamente lo bueno que fue Sacudete el polvo, levántate Y duérmete cada noche pensando Que es lo que tienes que hacer el día de hoy Para ser un buen día Ser mejor de lo que fuiste el día de ayer Es lo más importante Y ten en cuenta lo que te voy a decir En este preciso momento que puedes ser el mejor apolotip Que te he dado en toda mi vida Todo siempre será mejor Para aquellos quienes tenemos fe Acuérdate Para aquellos quienes tenemos fe Todo pasa para nuestro bien Y Dios nunca se equivoca El plan perfecto de Dios está en obra Y solamente agradece Si quieres ver más videos de este tipo En nuestro canal de YouTube Presiona el botón suscribir Y no te olvides de activar la opción avisos Para estar al corriente de todos nuestros nuevos contenidos o videos